El Diego Calentano, lo mejor de la música de Tierra Caliente Entre botella y botella, ya me llegó la alegría Me voy a echar un suspiro, para agarrar energía La noche anuncia parranda, esto huele a amanecida Cuando me pongo, me pongo, y ahorita ya estoy bien puesto Hay que gozar de la vida, José lo dice sonriendo Que dos y también que tres Son mis fieles compañeros De México a Houston, Texas, hay mucho que platicar Que suene fuerte la banda, hoy vamos a celebrar Y cántenme con sentido Mi corrido y muchos más Las mujeres mi delirio, las armas son mi pasión Mi pistola, cachas de oro, siempre está al pie del cañón Carros y trocas del año También tengo día montón Yo me paseo en Houston, Texas, en Chicago y en Las Vegas Aunque pase por caminos, por canales y veredas Sé que al principio sufrí Pero ahora me respetas El que de veras es gallo, pisa y canta donde quiera Pero el que nace gallina, nada más cacaraquea José es un gallo fino Y más vale que lo crea Ya reventó el cascarón Nace un gallo pura sangre Y busca al jefe de jefes Muy pronto habrá de encontrarle Quiere acabar su reinado Su corona arrebatable La pelea será pareja No le faltan pantalones Solo no cabe en el área Tal vez tenga sus razones Los dos son fuertes de pico Y afilados espolones El refrán está muy claro Y pesele a quien le pese De que el gallo viejo canta Mientras el chiquito crece Su reinado se termina Y busquenle a quien le recen Y le seguimos orando Primozalo Con sentido Les pegaron las navajas Se van a rifar su suerte En el aire se encontraron Buscaban darse la muerte Que poco importa la vida La desafiaron sonrientes Un canto se oyó en la arena Ante el asombro de todos Ya murió el jefe de jefes Ahogándose en sangre y lodón No se preocupen muchachos El trabajo sigue a todos El refrán está muy claro Y pesele a quien le pese De que el gallo viejo canta Mientras el chiquito crece Su reinado se termina Y busquenle quien le recen Donde me la pinten brinco Y en cualquier meca te tiendo Y no se pongan al brinco Tampoco la hagan de pleito Me atengo a mis pantalones No me atengo a los ajenos A la buena soy amigo Me gusta jalar parejo Ya les dije soy amigo Más de nadie soy pendejo Me cuentearán como a todos Pero cuando van yo vengo El que se junta conmigo Ni en su casa lo regaña A mí no me espanta el sueño Mucho menos la calaca Y el que no le gusta el puste Que monte en pelo y se vaya Y ahí le va un saludo Para toda mi raza pesada De la tierra caliente Amigos son muy poquitos Por eso muy pocos tengo Y no es porque sea orgulloso Se viene a lo que me atengo Muchos te buscan la cara Solo cuando traes dinero No acostumbro a dar mi nombre Tampoco mis apellidos La gente que me conoce Me apodan el aguilillo Porque mato a las culebras Que cruzan por mi camino El día en que yo me muera Que suenen las metralletas Que sepa que ha muerto un gallo Que cantaba donde quiera Y en vez de que se oiga el llanto Que suene la balacera El carro ya se paró Ya está cayendo la tarde Y a mí me late teniente Que va a sudar pa' llevarme Mira rojo no le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre Y a donde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas El nombre se me ha olvidado Tú deberías de saber Somos casos diferentes Yo soy hombre natural Y a ti te hicieron teniente Más como voy a escaparme Te voy a contar un cuento Seiscientos mil centenarios En el robo de Sarmiento Los llevé a San Salvador Y así ayude al movimiento Y esto es puro consentidos compa' Te escapaste de Chicago Y también de Nueva York Y aquí me llega el reporte Que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas Pero nada comprobado Ni siquiera trae mi nombre De plano andan despistados Como lo había prometido El rojo se les jugó El rojo no es asesino La vida le respeto Puedes usar tu pistola Ya logré soltar mis manos Y ahora que estamos parejos Te noto que estás temblando Ay te dejo estas granadas Amarradas por detrás Ya les quitéles muleta Ay tú si quieres volar Le dices al comandante Que en Durango me adhibe Voy a cantar un corrido Se trata de un baño fino Al que le gusta pasearse Por toditos dos caminos Le hago darle leche y coche Por el cama desconocido Siempre lo miran pasear En puras rocas del año Con una morra a su lado Y un cuerpo en cada mano Su celular y su radio Por si sucede Algo extraño Él es un reconocido Por toda la región Los malandrines se temen Las morras le dan su amor Sus compañeros lo admiran Por ser un hombre de dolor Me gustan mucho las fiestas Siempre de noche aparejo Cuando con sentidos tocan O cuando hay algún perdedor Por cartones de cerveza Por cartones de cerveza Nos ha invitado el viejo Para que te que es humilde Ha sabido respetar Pero los que son bandidos Los ha sabido educar Es mi derecho al amigo Con toda la sociedad Ya con establecido Ya me voy a retirar A ese cantar mi corrido Si algún día llego a faltar Me dan por la leche y coche Y el santarán Música Lleva rato trabajando ya el señor Mucho tiempo ya su vida dedicó A las armas y al peligro Anda siempre bien al tiro Con los radios encendidos De la comunicación Música Sigue firme No lo han doblado los años No presume siempre Porta un perfil bajo No se olvida de su tierra Se pasea por donde quiera Por brechas y carreteras No le afloja Sigue al cien Música Si le canto No es por hacerle fama Es que también ya cuenta Con sus hazañas Como en Chega Lo conocen al señor Calimba le digo yo Martín para el que lo aprecia Música A su familia la lleva muy presente A sus hijos siempre los trae en su mente Aquí estoy cual lo que sea Y mientras que Dios lo quiera Seguiré firme en la empresa Música Música Buenos gustos también le gusta la fiesta Brinda con mezcal, bucanas o cerveza Todo el tiempo lo miramos coordinando Y por los radios su nombre está sonando En la lista del gobierno está fichado Uno de los más buscados Así está catalogado Música Seguiremos siempre juntos operando Y al patrón le agradezco su respaldo Mis inicios a su lado comencé Señor del agua nunca le fallaré A los guachos yo les mando mi saludo Sigan trabajando duro Que hay Calimba para rato Música Si le canto No es por hacerle fama Es que también ya cuenta Con sus hazañas Como en Chega Lo conocen al señor Calimba le digo yo Martín para el que lo aprecia Música A su familia la lleva muy presente A sus hijos siempre los trae en su mente Aquí estoy pa' lo que sea Y mientras que Dios lo quiera Seguiré firme en la empresa Música Político de los grandes Además hombre de honor Música De polo a polo son fuertes Todos los rayos del sol Él es amigo del pueblo Maestro por profesión Por diferentes lugares Se escucha fuerte su nombre Música Ha nacido en cuno humilde Él viene de gente pobre Con letras grandes escribe Leopoldo Domínguez López Música Allá por tierra caliente La playa sur del estado Los años lo hicieron fuerte Sigue cantando este gallo Es un hombre de principios No se le olvida el pasado Música En la escuela de la vida La que mucho me ha enseñado Hoy ya no tengo a mis padres Ya no los tengo a mi lado Sé que estarían orgullosos Por todo lo que he logrado Es Dios quien me dio la vida La vida a una gran mujer Música La compañera en mi vida La fortaleza en mi ser Orgulloso de mi sangre Mis hijos son mi querer Música Soy la propuesta del pueblo Por mi gran inteligencia La playa ya tiene el gallo De todos la preferencia Yo soy la voz de mi pueblo Mi palabra es la que pesa Música Yo empecé de mero abajo Y así me fui superando Quiero que lo sepan todos Si me miran bien vestido No piensen en que pierdo el estilo Soy humilde de abolengo Pero soy muy precavido Música Me fascinan las mujeres Pues me encantan sus placeres Me doy los gustos que quiero Música Si se trata de parrandas Me aviento hasta dos semanas Que al cabo que aquí hay billetes Tengo con que responderles Música Allá por tierra caliente Siempre me miran pasearme Junto con mis camaradas Con sentidos Con la banda Avientense unos corridos Y rolas encabronadas Música Me fascinan las mujeres Pues me encantan sus placeres Pues me encantan sus placeres Me doy los gustos que quiero Música Si se trata de parrandas Me aviento hasta dos semanas Y al cabo que aquí hay billetes Tengo con que responderles Música Se me está prendiendo el foco Música Me regreso pa'l caballo Y voy a ganar billetes Para seguirlos gastando Ya me despido mi gente Yo soy el güero mentado Voy a interrumpirlos un momento Voy a platicar de una persona El que ha estado siempre aquí conmigo Apoyando en todo lo que pueda Junior Aranda Borja es su nombre Todos de este niño lo conocen Y hoy que está de vuelta con nosotros Quiere pasarse la negra Conocido como el J.R. Por donde quiera que la amiga Sus consejos de su padre y madre Siempre nos lleve en la mente Luchando siempre firmemente Para obtener lo que hoy tiene Mujeres sin trocarse el año Por donde quiera que él va y viene Voy a interrumpirlos un momento Voy a platicar de una persona El que ha estado siempre aquí conmigo Apoyando en todo lo que pueda Junior Aranda Borja es su nombre Todos de este niño lo conocen Y hoy que está de vuelta con nosotros Quiere pasarse la negra Conocido como el J.R. Por donde quiera que la amiga Sus consejos de su padre y madre Siempre nos lleve en la mente Luchando siempre firmemente Para obtener lo que hoy tiene Mujeres sin trocarse el año Por donde quiera que él va y viene Una linda morenita Nació el 8 de julio Tiene sus ojitos negros Su pelo chino re chulo Nació en San Pedro Limón Año de 61 Desde que fue muy pequeña Era muy trabajadora Por eso ahora de grande Ella es una gran señora Respetosa y respetada Con mucho gusto la doña Su nombre es María Isabel Conocida por Chabela Maneja bien sus negocios Aunque no vea la escuela Trata muy bien a sus clientes Colegas y las empresas Que mujer tan admirable Comerciante distinguida Pocos tienen esos dones Que le ha dado la vida Gracias a Dios papacito Y a su madre tan querida Le gusta mucho bailar Y que le toque la banda Con su misa y pasaporte Por donde quiera ella anda Disfrutando de la vida Mientras la muerte la alcanza Y ahí le va su corrido Chabela Allá en San Pedro Limón Y a Tijuana Los contenderos de Tierra Caliente Es una mujer alegre Sociable e inteligente Sus hijos la quieren mucho Sus nietos y sus parientes Tiene grandes amistades De todo está bien pendiente Ella venció a la pobreza Vive muy cómodamente Con su negocio de muebles Usando carros de agencia Se divierte y se divierte Mientras Dios le da licencia Ahora es Doña Chabela De nombre muy popular Se escucha muy bonito De manera singular A que Doña Chabela Ejemplo pa' los demás Merecido este corrido A una mujer bondadosa Trabajadora y amable Que no ha sido poca cosa Orgullosa de la vida Porque es mujer exitosa Le gusta mucho bailar Y que le toque la banda Con su visa y pasaporte Por donde quiera Ella anda Disfrutando de la vida Mientras la muerte La alcanza El Diego Calentano Lo mejor de la música De Tierra Caliente P Suk uff P Suk kuk 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 Pyuk kuk 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 kukаш se shoesh chabela